¿Te lo hago igual? Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora María. Me voy a poner al corriente contigo, en cuanto pueda. Sí, está bien, señora. No se preocupe. ¿Y usted? ¿Usted fue quien construyó todo y sembró todos los árboles o ya estaban? Mi papá empezó. Pero yo le he crecido. No, ni sombra de esto. Ahorita ya ves que hay una crisis fuerte con el agave. Por eso necesito a alguien con tu perfil, para que me ayude. No, pues salud. Salud. Ojalá el producto, ¿verdad? Parece que va a ser como la plaga que les pegó a los Ramírez el año pasado. Estuve revisando los estados de cuenta y me di cuenta que tiene muchas deudas, mire. Las fábricas extranjeras están acaparando todo. Por el momento, la fábrica no puede operar. ¿Ya sabe qué va a ser? Ojalá el producto, ¿verdad? Gracias por ver el video.